No me dan miedo los payasos, pero he oído que sí. Personalmente, creo que la televisión es uno de los inventos más importantes de la historia de la humanidad. Si piensas en los muchos momentos icónicos que hemos visto a lo largo de los años, si no hubieras ido por la televisión, probablemente no habrías podido presenciarlas a menos que estuvieras en directo en el lugar. Dicho todo esto, lo cierto es que la televisión en directo es un arma de doble filo. Por cada momento icónico que ha dado, ha habido también varios momentos embarazosos y francamente ridículos. Vas a ver esta cresta. Momentos que las personas implicadas probablemente no querrían que nadie volviera a ver. Hoy vamos a repasar algunos de esos momentos. Prepárate para que te cosquilleen las costillas y acompáñanos en este repaso a 25 momentos ridículos y embarazosos de la televisión en directo. ¿Abajo las palomitas? Si alguna vez estás buscando un tesoro de imágenes embarazosas, creo que es seguro decir que las galas de premios estarían definitivamente en la parte superior de tu lista. Por ejemplo, este momento de hace unos años. Kristen Stewart fue honrada con un trofeo en los MTV Movie Awards por su trabajo como bella en las películas de Crepúsculo, y mientras daba su discurso de aceptación, inmediatamente se puso en modo torpe haciendo esto. ¿Se imagina lo que debió de sentir al perder el mayor premio que había recibido hasta entonces? Afortunadamente, ella se tranquilizó con todo el asunto y fue entre bastidores y dijo esto. Ahora, eso es un buen deporte si alguna vez he visto uno. Buen trabajo, Kristen. Mi mujer y mi novia. ¿Conoces esa sensación cuando llevas tanto tiempo guardando un secreto y de repente se te escapa en el peor momento? Bueno, si esto te ha pasado antes. Probablemente te hagas una idea de cómo debió de sentirse este futbolista profesional. Tras ganar el premio al jugador del partido en un encuentro de la Premier League en 2017, se vio obligado a comparecer en una entrevista posterior al partido. Y como era de imaginar, decidió agradecer el premio a sus fans y seguidores. Lo estaba haciendo bastante bien hasta ahora, pero en lugar de detenerse, decidió llevar las cosas un poco más lejos. Y ahí es donde cometió la mayor metedura de pata de su vida. Incluso él sabía que estaba en problemas, y solo puedo imaginar la cara de su mujer cuando lo vio. Me encantaría ser una mosca en la pared mientras ella le daba la bienvenida a casa. No smooch zone. ¿Has estado alguna vez en la cámara del beso? Lo he visto varias veces, pero personalmente nunca he estado en ella. Y para ser honesto, no sé si me sentiría cómodo besuqueando a alguien en público de esa manera. Al parecer, el chico de este vídeo pensaba lo mismo. Mientras estaba en una cita en un partido de baloncesto universitario, fue capturado en la cámara del beso. Y se puede ver la emoción en la cara de su cita, que creía que iban a besarse delante de todos los presentes. Pero entonces ocurrió esto. ¿De verdad acaba de desairar a una mujer tan guapa? Quiero decir, algunas personas son simplemente aguafiestas. Afortunadamente se lo tomó con calma, y en lugar de deprimirse, encontró al siguiente tipo que estaba abierto a la PDA. Sinceramente, lo más gracioso fue la reacción del tipo inicial ante toda la situación. Quiero decir, hombre, ella literalmente te ofreció un beso y tú lo rechazaste. ¿Qué más quieres? Salpicadura de mediodía. ¿Qué es lo peor que te ha pasado después de perder una partida de piedra, papel o tijera? Para la mayoría de nosotros, es la constatación del hecho de que acabas de perder. Pero para este reportero de ESPN, digamos que las cosas terminaron con una nota mucho más aguada. Hace unos años, se les encargó pasar un tiempo con algunas estrellas del fútbol. Y para ser justos, las cosas empezaron bastante bien. Hasta que retó a los dos atletas a un juego de piedra, papel o tijera. Decidido a vencer a estos dos. ¿Están listos? ¿Tienes miedo? Hueso listo. Muy bien. ¿Listo? Uno, dos. No solo perdió con una persona, perdió con las dos. Y decidida a mostrarle las consecuencias de sus actos, uno de los jugadores terminó haciendo esto. Tres. ¡Ah! Bueno, ella dijo que era un día caluroso en ese lugar. Así que supongo que el tipo solo quería ayudarla a refrescarse un poco. ¡Qué caballero, ¿verdad? Ayudar a la señora. En un mundo en el que las declaraciones de moda son cada día más arriesgadas, es interesante ver que algunas personas siguen ayudando, siguen teniendo sentido de la conciencia, aunque otros no. Hace unos años, la actriz Sarah McDaniel fue invitada especial en The Late Show with Stephen Colbert. Y aunque la entrevista iba bastante bien, su vestido empezó a incomodarla un poco. Es decir, literalmente, era como si fuera a salirse de la cosa. De hecho, las cosas se pusieron tan mal que Stephen incluso se burló de ella por un tiempo. Mientras Sarah intentaba seguir con el espectáculo, se hizo evidente que el vestido no le estaba haciendo ningún favor, y cuando decidió hacerse un selfie con Stephen, el cómico se cansó de que se ajustara todo el tiempo y le consiguió un trozo de papel para que se tapara el pecho. Sé que los fallos de vestuario nunca son graciosos, pero este me pareció divertidísimo. No hay tiempo para abrazos. ¿Conoces esa sensación cuando conoces a alguien a quien has idolatrado durante tanto tiempo? Lo normal sería que inmediatamente te pusieras como una fiera y le dijeras lo mucho que le quieres. Entonces, si tiene la oportunidad, quizá incluso le pida un selfie. Al parecer, incluso los famosos sienten el impulso. En 2017, la famosa cantante Kesha se encontró en una situación un tanto embarazosa tras cruzarse con Jerry Seinfeld en un acto celebrado en el Kennedy Center. Como mucha gente, había crecido como fan de Jerry. Y cuando se encontró con él, le pidió un abrazo. Pero digamos que no fue muy bien. ¿Por qué es difícil dormir cuando estás cansado? Porque la gente está cansada la mayor parte del tiempo. Siento mucho quererte tanto. Gracias. ¿Puedo darte un abrazo? No, gracias. No, gracias. No, gracias. Una pequeña. Sí, no, gracias. Oh, sé que todo es por diversión, pero eso no debe haberle sentado bien. Cristal de Bill. Cuando Elon Musk y Tesla anunciaron en 2019 que lanzarían un camión, toda la industria del automóvil se puso sobre aviso. Tesla ya había redefinido la propiedad de vehículos con su flota de coches autónomos. Así que, naturalmente, todo el mundo estaba bastante ansioso por ver lo que tenían preparado con este camión. En noviembre de ese año, por fin llegó el día. Tesla tuvo un evento completo y anunciaron el Cybertruck. Estar a la altura del lanzamiento de un vehículo tan marquista. Uno pensaría que los prototipos en el escenario serían 100% sólidos, pero cuando Elon decidió probar la resistencia del cristal supuestamente a prueba de balas. Bueno, fue entonces cuando pasó esto. Tal vez eso fue un poco demasiado duro. Para empeorar aún más las cosas, decidieron probar otro lado del cristal contra la bola de metal, y se vio exactamente el mismo resultado. Probemos el correcto. ¿Probar el uno? ¿En serio? Sí, 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 claro. Ahora sé que Elon había tratado de reírse, pero puedo imaginar que estaba muy enojado con toda la situación. Hablando de la mayor vergüenza de la historia. Carly al suelo. Si le gusta la política estadounidense, habrá estado en la cima del mundo durante las elecciones presidenciales de 2016. Hubo tantos momentos increíbles durante esta carrera electoral que es casi imposible elegir uno que destaque. Sin embargo, si tuviera que elegir, creo que diría que sería este momento durante una parada de campaña del senador por Texas Ted Cruz. El senador había sido considerado por muchos como uno de los favoritos para la candidatura presidencial republicana, y como correspondía a alguien de su talla, atraía multitudes dondequiera que iba. Bueno, mientras estaba en una parada de campaña en Lafayette, Indiana, Ted estaba siendo presentado por su compañero de fórmula cuando esto sucedió. Ayudadme a dar la bienvenida a vuestra próxima primera familia. Heidi Cruz, su próxima primera dama. Así es. La mujer que aspiraba a ser la próxima vicepresidenta se cayó literalmente en una parada de campaña. Afortunadamente, Carly no resultó herida y fue rápidamente ayudada a levantarse. Pero teniendo en cuenta que su campaña se oponía directamente a la del conocido bocasas Donald Trump, solo puedes imaginar que el multimillonario hombre de negocios no lo dejó pasar. Amateur sketch, amateur sketch. Siempre que hay que denunciar un delito importante, una de las formas más eficaces que tienen los investigadores de atrapar al delincuente es conseguir que alguien dibuje un retrato robot de su rostro. Personalmente, siempre he admirado el talento de estos artistas. Es decir, obtienen literalmente imágenes exactas de las personas con solo oír descripciones de quiénes son y qué aspecto podrían tener. Dicho esto, no todos los dibujantes son iguales. Y en este caso, donde se necesitaba un boceto para resolver un caso en 2018, digamos que tenemos a un artista muy aficionado en escena. Ahora que esto acaba de llegar, oficiales de policía en Lancaster, Pensilvania, le pedían a la gente que buscara a un hombre que robó una tienda. Y creo que tenemos su descripción. ¿Podemos tomarla? Tomemos su descripción. De acuerdo. Este es el tipo que querían que la gente de Pensilvania buscara. Tiene nariz y algo de pelo. Crimen. Tiene una especie de barbilla. Ahora puede sentir que incluso el reportero estaba confundido. En su mente, estoy seguro de que se habrá preguntado, ¿qué demonios es esto? Sin embargo, la cosa empeora. Cuando se compartió una foto del verdadero sospechoso junto al boceto, el reportero acaba de perder la cabeza. Así que aquí está una foto del tipo real junto al boceto está detenido en la cárcel de Lancaster. Y yo digo, denle un aumento a ese dibujante. ¿Sabéis qué? Estoy de acuerdo. El dibujante se merecía un aumento por esto. Sal de mi césped. La política es en realidad un juego de carisma, y como todos sabemos, muchos políticos triunfan porque saben llevar a la gente y transmitir su mensaje. Sin embargo, incluso cuando intentan captar la atención de los miembros del electorado, algunos políticos tienen muy mala suerte. En 2020, Scott Morrison, el entonces primer ministro de Australia, estaba dando una rueda de prensa en una localidad local cuando el propietario de la casa donde se encontraba salió y pidió a todo el mundo que se marchara. ¿1-0-0-0-0-0, australianos? ¿Puede todo el mundo salir de la hierba? ¿Por favor? Claro. Retrocedamos desde ahí. Chicos, acabo de resetear eso. Sí, por favor, fuera de la cosa. Lo siento, no pasa nada. Gracias. Morrison estaba en medio de una acalorada campaña en ese momento, y solo se puede imaginar que esto no era bueno para su reputación. Imagina que intentas convencer al electorado y uno de ellos te echa literalmente de su césped. ¡Caramba! Spidey Lento. Hoy en día, los presentadores y productores de informativos se esfuerzan mucho para que sus segmentos salgan a la perfección. Pero incluso con todo el esfuerzo del mundo, basta un simple desliz para que todo se venga abajo. Hace unos años, el equipo de Good Morning America tuvo la brillante idea de traer a un hombre vestido con un traje de Spider-Man para que apareciera en un lugar junto a uno de sus reporteros. La secuencia era bastante simple. Spidey aterrizaba junto a la reportera, y ella caía en sus brazos. Cuando llegaba el momento de la ejecución, caía en sus brazos. Parecía que el imitador de Spider-Man había perdido la noción de lo que debía hacer. Menos mal que no es el auténtico Spider-Man. Con esos terribles reflejos, el tipo definitivamente habría sido un terrible vengador. Bofetada alta, bofetada alta. Una de las muchas preguntas que me suelen hacer es, ¿es difícil chocar los cinco? De verdad, todo lo que tienes que hacer es encontrar la mano de la otra persona y unirla a la tuya. No es nada del otro mundo. Pero resulta que algunas personas tienen una coordinación terrible para chocar los cinco, y les resulta difícil. Hace unos años, la personalidad de la televisión Nicole Richie estaba en una entrevista en la que promocionaba un nuevo libro, y mientras la entrevista intentaba chocar los cinco, ella se, bueno pasó esto. Vivo en Los Ángeles y he oído que va a llover tres veces esta semana, así que, Dios mío. Afortunadamente nadie resultó herido. Pero aún así, la vergüenza de esto es suficiente para casi hacer que los productores del programa consideren despedir al entrevistador. Es una mala jugada. El hogar de una mosca Los insectos son uno de los animales más extraños del mundo. Pueden parecer pequeños e inofensivos, pero un insecto puede causarte literalmente un bochorno considerable con solo acercarse a ti. Que se lo pregunten al ex vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Durante un debate contra la entonces senadora Kamala Harris, el ex vicepresidente Pence fue recibido por un invitado inesperado. Una mosca que vio su pelo blanco y decidió, Zip, ahí es donde quiero estar. Es un gran insulto. Lo más extraño de todo es que Pence ni siquiera sabía lo que estaba pasando. Estaba tan concentrado en conseguir su punto a través, que absolutamente no sabía que una mosca estaba en su cabeza. Y como puedes imaginar, todo el asunto se convirtió en 100% memeable durante meses y meses. Modelo confusa, modelo confusa. Sé que puede parecer mucho, pero hay algunos de nosotros que realmente lidiamos con un poco de torpeza social. Aún así, puede resultar un poco raro cuando lo tienes, y tu trabajo requiere literalmente que te sientas cómodo con otras personas. Esta joven lo descubrió por las malas. La habían contratado como modelo para acompañar a un ciclista en su victoria en una competición, y ya se sabe cómo son las cosas. El ciclista recibe su trofeo y sus flores, y se gira para besar en la mejilla a dos modelos de etapa que están a su lado. Ya familiarizado con el ejercicio, el ciclista plantó un besito en la mejilla de la primera modelo, pero cuando se volvió hacia esta joven, digamos que no estaba de acuerdo con nada de eso. Los besos tradicionales de las chicas del podio. El primero va bien, pero la segunda chica le deja colgado. Para ser justos, el ciclista se lo tomó con calma y fingió arreglarse el cuello e ignorar el hecho absolutamente embarazoso que acababa de producirse. El micrófono es mío. Entrevistar a un perro para un reportaje es algo que probablemente a mucha gente no le parecería una buena idea. Sin embargo, este periodista decidió intentarlo de todos modos. Y digamos que no tuvo el resultado que esperaba. ¿Cómo lleva tanta fama? Pero al menos el tipo tuvo suerte. El perro podría haber elegido morder otra cosa. Quizás incluso la cara. Fiebre de payasos. Por alguna razón, muchos de nosotros elegimos mentir en público, y cuando se nos llama la atención, la vergüenza es una locura. Hace unos años, Ellen DeGeneres decidió que el rapero y magnate, Sean Diddy Combs, en un segmento de Halloween de su programa. Y las cosas iban bastante bien hasta que le preguntó a Diddy si le daban miedo los payasos. Y siendo el gran rapero malo que es, Diddy dijo que no. Imposible. Porque es imposible. Porque soy un hombre negro. Puedes tener miedo. Tengo tantas otras cosas que temer un payaso. No me va a asustar realmente. Si bueno no solo era suficiente para él decirlo. Diddy tenía que probarlo también. Y afortunadamente, Ellen tenía la sorpresa perfecta esperándolo. Yo no le tengo miedo a los payasos. Yo pero escuche que tú sí. ¿Sabes la cantidad de daño que debe haber hecho a su credibilidad? Hablando de ser atrapado con las manos en la masa en una mentira. Confusión en los Oscar. Hoy en día, las galas de premios se han convertido en todo un espectáculo. Los organizadores hacen todo lo posible para que todo salga a pedir de boca. Pero a pesar de sus mejores esfuerzos, siempre hay meteduras de pata con demasiada frecuencia. En el año 2017, los anfitriones de los Oscar cometieron el error de otorgar el premio a la mejor película a La La Land. El Oscar a la mejor película. La La Land. La La Land cuenta este año con 14 nominaciones a los Oscars. El reparto y el equipo ya habían subido al escenario y estaban dando sus discursos de aceptación, cuando de repente se anunció que en realidad ellos no habían sido los ganadores y que Moonlight se había llevado el premio en su lugar. Y a la comunidad de Hollywood, de la que estoy tan orgulloso de formar parte. Y a Hollywood y a los corazones y mentes de la gente de todo el mundo. Perdimos, por cierto. Pero ya sabes, chicos, chicos, lo siento. No, hay un error. Moonlight ganaron mejor película. Moonlight ganó. Moonlight. Mejor película. Al final del día, se confirmaría que Moonlight sí había ganado el premio. Y aunque los creadores de La La Land tuvieron la gentileza de aceptar el resultado sin ningún tipo de alboroto, te puedes imaginar lo disgustados que estarían por todo este asunto. Quiero decir, ¿qué demonios ha pasado? Estornudo en directo. Si eres periodista, debes comprender la importancia de tener un aspecto adecuado en todo tu trabajo. Pero hay veces en que la naturaleza llama. Y cuando esto ocurre, no siempre se dispone del tiempo necesario para mantener un aspecto profesional. Por ejemplo, este tipo estaba informando sobre el tiempo cuando, de repente, le entraban ganas de estornudar. Vamos a ver esta cresta. Quiero decir, entiendo la necesidad de estornudar, pero el tipo literalmente estornudó tan fuerte que se salió del encuadre. ¡Qué demonios! La caída de la princesa. Madonna es una de las artistas más emblemáticas de todos los tiempos. La princesa del pop se ha hecho un nombre por sus excéntricas actuaciones y su capacidad para imponerse al público. Pero esto no quiere decir que todo le vaya como la seda. Ya en los Brit Awards de 2015, Madonna iba a dar el pistoletazo de salida a su actuación con una impresionante vuelta de capa, pero esto no acabó bien. Se levantó, demostrando que es toda una profesional. Pero aún así, el momento seguirá vivo en Internet. El gambito de la reina. A pesar de que existen desde hace décadas, los concursos de belleza siguen siendo grandes competiciones que atraen a millones de espectadores. Y las mujeres que compiten en ellos, se esfuerzan mucho para poder demostrar que no solo tienen el físico, pero también tienen el cerebro. Cuando una mujer gana un concurso de belleza a escala mundial, se siente increíblemente orgullosa. Y con razón. Dicho todo esto, algo terrible ocurrió en 2015. En el concurso de Miss Universo, la corona quedó en manos de las dos últimas concursantes, Miss Colombia y Miss Filipinas. Steve Harvey, el presentador del evento, tenía en sus manos la tarjeta de ganador final. Y así llegó el momento de la verdad. ¡Miss Universo! 2015 es Colombia. Miss Colombia debió de sentirse en la cima del mundo en ese momento. Pero todo se vino abajo unos instantes después, cuando Steve tuvo que hacer esto. Tengo que disculparme. El primer finalista es Colombia. Señorita, Universo 2015 es Filipinas. Todos se quedaron boquiabiertos. ¿Cómo que te equivocaste de nombre? ¿No viste las cosas correctamente? Toda la debacle fue objeto de varios debates durante meses. Pero creo que se puede afirmar que todo el mundo, incluso el ganador final, Miss Filipinas, debió sentirse increíblemente avergonzada en ese momento. Interrupciones molestas Los programas de entrevistas son la forma perfecta para que cualquier famoso acumule menciones en los medios de comunicación mientras promociona alguno de sus proyectos. Pero como todos sabemos, ha habido algunos momentos infames y embarazosos en los programas de entrevistas que se han colado en los últimos años y han pasado al salón de la fama de los programas de entrevistas. Mira este momento, por ejemplo. Hace unos años, Jimmy Fallon tenía a Dakota Johnson en su programa y al parecer la había estado interrumpiendo demasiado, impidiéndole hacer un punto. En algún momento, Dakota decidió que ya estaba harta de todo aquello y se dirigió directamente a Jimmy por interrumpirla. ¿Se admiten perros en el hotel? ¿No se supone que debes dejar hablar a la gente en este programa? Claro, parecía una broma y todo, pero por alguna razón, siento que definitivamente se refería a este asado. Incómodo apretón de manos. Siempre que los líderes mundiales se reúnen para un acto público, existe una especie de presión para que muestren la fuerza de su alianza con apretones de manos. Algunos apretones de manos suelen IR bastante bien, mientras que otros no van necesariamente sobre ruedas. Tomemos este momento de la cumbre de liderazgo de Norteamérica en 2016, cuando el entonces presidente Barack Obama concluyó su reunión con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y el entonces presidente mexicano. Trudeau estaba atrapado en medio de sus compañeros líderes mundiales, e intentó ser sigiloso con su arreglo de la bretón de manos, pero eso no funcionó tan bien. Podrías haberte hecho la foto e irte, pero ahora no soy un líder mundial. ¿Lo soy? ¿De qué os reís? Kanye West es uno de los seres humanos más carismáticos del mundo. Este hombre se ha hecho famoso por su capacidad para creer en sí mismo y ser honesto, y esta es una de las principales razones por las que ha alcanzado tanto éxito. Dicho esto, hay algunos sueños que parecen demasiado elevados para él. En 2019, durante la presentación de su línea de moda, hizo un comentario que dejó a todos boquiabiertos. En ese momento, todo el mundo sabía que había ido demasiado lejos, teniendo en cuenta que las elecciones se acercaban rápidamente y Kanye no estaba a la vista. Digamos que esas risas están bastante justificadas. Reportero novato. Las redes sociales han facilitado increíblemente el trabajo de los periodistas, y a medida que más plataformas de noticias intentan subirse a la ola de las redes sociales, muchas de ellas parecen tener problemas para familiarizarse con las diferentes funciones disponibles en las plataformas. Por ejemplo, este tipo que se conectó a Facebook Live para informar del tiempo en sus alrededores, pero al parecer no sabía cómo manejar la función de filtro. Realmente se estaba cancelando en toda la región. Ya sabes, el gobernador Cooper había lanzado un mensaje hoy advirtiendo a la gente que tuviera cuidado. Puede que no haya sido culpa suya, pero déjenme decirles que la vergüenza es definitivamente toda suya. La piel tensa. Ahora bien, si algo sabes de los canales de noticias latinoamericanos es que sus meteorólogas suelen dejar muy poco a la imaginación cuando se visten. Pero este vídeo en concreto llegó a Internet hace unos años y causó un revuelo inmediato. Al parecer, algunas personas creían que era demasiado revelador. Pero no sé, tal vez sea solo yo. Con todos estos momentos, solo puedo imaginar los que ya nos hemos perdido. Aquí tienes un consejo. Si vas a estar en televisión en directo, sé muy... mucho cuidado. ¿Pero qué le parece? ¿Me he perdido algún momento? Cuéntamelo todo en la sección de comentarios más abajo. Gracias por vernos. Asegúrate de estar suscrito para recibir más vídeos como este en el futuro. Hasta la próxima.